Sus gol Bueno Es que no dije por tiro Osea yutakit Osea yutakit Osea yutakit No hay donde te veo Paso aldrich Estas convulsionando Osea como esta Como la verga juan que paso Gracias bro Buenisino No fue una magia mental No me lo estoy creyendo No va Martins Cállate ahí Me hizo one Uy que gracia Que golazo Que buena Que golazo Nada Aldrin quedó xd Ese toquecito que le di al dream Fue el clave para que perdieran suficiente velocidad de Martins